Me has protegido de todo mal, creaste que andengo donde vio en ceniza Enseñaste que la amistad existe, enseñaste que la vida en que hubo de malas pasadas Se pasa feliz a tu lado, me has hecho sentir que nadie lo agrade Me has hecho soñar mil veces en un futuro cercano Me has hecho llorar y reír, pero siempre de misión Me has hecho crecer al lado de lo bueno Fuiste, eres y serás lo mejor que hay en mi Eso nadie puede cambiar, quizás me precipito a decir que tú y yo estaremos siempre, siempre juntos Pero por parte de mi corazón será así siempre Esto de lo que hablo viene el día, semana y el día Hablo de años a tu lado, junto a alguien que me quiere por como soy No por un modo te he dado conocerme Hablo de ti porque eres el ángel que con tus sueños me protege y no deja que me ocurra nada mal Si el mundo se acabara, me encontrarás sola Si tú no te encontraras en ese mundo, te inventaría Estás solo por el simple hecho de que a tu lado puedes sentirme especial Solo porque eres tú quien me ha dado la alegría cada día Siempre has estado ahí para apoyarme de lo bueno y de lo malo Has estado ahí para cuando no tenía con quien desahogarse Has estado ahí para cualquier cosa que necesitabas Siempre has estado ahí cuando simplemente no tenía a nadie al lado Eras de la poca persona en quien podría confiar Por eso el turno no va de amor ni de la vida Esto que hoy conto aquí es por alguien especial Porque simplemente me he dado cuenta de que nunca apreciamos lo que tenemos hasta perder Y yo por suerte nunca te he perdido Por eso quiero que sepas que tú eres la dueña de mi corazón Porque sé que tú mejor que nadie puedes protegerlo de cualquier golpe Porque sé que tú puedes curarlo cuando me hagas daño Por eso puedo decir sin miedo a equivocarme que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga Por eso quiero que tú eres mi mejor amiga